amigas amigos de toda venezuela aquí estamos como vio como todos ustedes viendo como algunos pretenden convertir en un chiquero en un lodazal la política venezolana pero no perdamos ni la fe ni el optimismo hay algunas cosas que se están haciendo que considero que son positivas y que hay que destacar uno que se confirma la tesis de que sólo no podemos y como sólo no podemos hay que acudir a la onu a invocar el concepto de responsabilidad el r2p ya y una vez por todas también se admite que es necesario reforzar la búsqueda o persuadir a los representantes de los gobiernos que están en la oea y a los cuales tenemos que pedirle que se active la opción del artículo 8 del tratado interamericano asistencia recíproca también una buena nueva es que se va a concretar un acuerdo con la dea porque ya es tiempo de que se busquen a esos narcos que usan el territorio de venezuela como el patio trasero del narcotráfico internacional pero falta lo más importante que es una dirección política con coherencia con una sola estrategia sin vígamos de la política porque hay gente que están casados supuestamente con el gobierno de transición y también ya van picando el ojo tienen su maridaje con la tiranía aquí hay que enfrentar el megafaude del próximo 6 de diciembre hay quienes están apostando a que cese la transición nosotros estamos luchando para que cese la tiranía aquí nadie se rinde requerimos de una diligencia que esté a la altura de su responsabilidad para que la gente no diga como dice por allí esa es la diligencia que nos va a sacar del abismo demostrémosle a los venezolanos que así vale la pena luchar por esta causa justa y noble nadie se rinde arriba corazones y y y y y y